Yo le agradezco mucho a este país todo lo que nos ha dado, primero que todo, pues nuestros hijos, poder seguir adelante con su parte de estudio y pues al estarlos yo criando y conociendo el medio, fue que pudimos llegar a lo que estoy ahora, que estoy con el manejo de lo del Festival de Colombia, que todos lo saben, pues como directora y pues promoviendo ante todo lo que es la parte de cultura, lo que es la parte de diversión familiar y expandir lo que somos los colombianos, que somos una herencia llena de amor, de respeto y de ganas y de sobresalidad donde lleguemos mostrando lo que somos nosotros. En cualquier parte del mundo, con su educación, con el amor y con la familia podemos lograr mucho. Entonces es fundamental, la familia y el núcleo familiar para mí es muy importante. Mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, nosotros somos completamente unos paisas bien unidos y firmes para todo esto de motor para poder salir adelante. Esta experiencia de tener cáncer en los senos no fue fácil afrontarlo, eso me dieron la noticia en el 2012, terminando el 2012 y arrancamos el 2013 con todo lo que se desarrolla a través de que te diagnostiquen con cáncer. Me operaron y pues yo estuve y te puedo decir, Jairo, que mi recuperación es algo milagroso. Yo creo mucho en la oración en cadena y yo sé que eso me sacó adelante. La fe, la oración de tanta gente que estuvo a mi alrededor y el feismo festival fue una motivación de saber de que no podíamos dar por terminado porque la directora estuviera pasando estos problemas de salud conllevar a que todo se acabara, sino al contrario. Ustedes, todos, antes a mí me sacaron adelante. Fueron un motor también, una motivación para yo salir adelante de esta palabra tan cruel y tan difícil de afrontar, pero que nos enseña y que me ha dejado tanto para poder recapacitar a ser y ser una persona distinta, Jairo, yo creo. Me considero que soy una mujer de determinación, que me gusta lo que veo o la meta que me pongo llevar a cabo. Lo que se sueña se puede lograr. Me considero que soy una mujer de determinación, que me gusta lo que veo o la meta que me pongo llevar a cabo. Me considero que soy una mujer de determinación, que me gusta lo que veo o la meta que me pongo llevar a cabo.